Bueno, y estamos aquí con mi mujer al borde de hoy, Magali Febles, hablando de reinas ya. Bueno, y vemos cómo ella se fue entrando en el mundo de la belleza y cómo a través del mundo de la belleza, su gran pasión ha sido transformaciones fenomenales antes y después en esas mujeres ya famosas, cómo te vas introduciendo en los desfiles hasta que de repente, ¿cómo fue el de repente cuando ya la franquicia llega y ya tú eres la que lleva la franquicia en Puerto Rico? Al convertirme en una estilista muy famosa y maquillista muy famosa, muy solicitada, eso mismo hace que las reinas empiecen a llegar a mí y empiezan a solicitarme, me trabajo en ese mundo y viene una transición, porque yo, viene una transición con el canal, el cual yo me di a conocer también, porque yo ya trabajaba de asesora de belleza para el canal. Claro. Como cuando me trajeron aquí, me trajeron de asesora para el concurso y trabajando como asesora de ellos, yo me puse en la misión de llevar el concurso de Miss Universo a Puerto Rico y lo llevé en dos ocasiones. Lo sé. Entonces, en eso venden el canal y la organización que trabaja conmigo, ve mi estilo de trabajo, la responsabilidad, la organización, todo como yo trabajaba, me otorgan la franquicia. Así llegas ahí. Así llegas, no, porque yo fui la... ¿Cuál fue la primera reina que le diste a Puerto Rico? Así ya, esa gran reina. Reina, te tengo que decir, mi historia dentro de ese trabajo tiene varias vertientes. Una, porque yo trabajaba en la organización primero como maquillista y estilista. Claro. Pero si veía una muchacha en la calle, como el caso de Dayanara Torres... Esa historia la quiero. Exacto. Dayanara Torres, yo me topo con ella, con unos muchachos que andaban con ella y me hablan de ella. Y yo la conozco, una muchachita muy humilde, vivía en una casita extremadamente humilde. Me identifico con ella por mi historia, que es muy similar. Mira, ahora soy yo la que me erizo. Su mamá trabajaba pintando casas. Wow, Dayanara Torres. Sí, de secretaria, en una casa que no tenía ni asfalto, de madera, igual que nosotros. Y yo me identifico con ella. Y ella tenía como 17 años y nos dicen los muchachos que, ¿tú crees que ella puede participar en algún concurso? Pues ya yo tenía fama como estilista, de trabajar con... porque venían a buscarme al salón. Y yo le dije, sí, yo le veo mucho potencial, pero más que verle el potencial, lo que yo quería era ayudarla a salir de eso. ¿Qué es lo que he hecho? Igual aquí en la República. Tú estabas conectando con el ser humano. Con el ser humano. Con la soñadora. Siempre conectado con el ser humano. Si yo veo una persona que tiene mala vibra, me la echo para el lado. ¿Y qué hiciste, Magali, con Dayanara? Ahí comencé a trabajar con ella. Recuerdo que lo único que tenía era un solo par de zapatos de taco. Ella llegaba siempre con esos zapatos al salón y yo no me imaginaba hasta que fui a su casa y vi la pobreza en la cual ella vivía. Y me fui de boca a ayudarla completamente para que ella saliera adelante, buscarle clases de cómo manejar, para buscarle un vehículo, ponerla en el jean, comenzar a entrenarla. Ella se pasaba todo el tiempo riéndose. Y yo le decía a él, pero algo que yo siempre admiré en ella y que hasta el día de hoy mantenemos esa buena relación de amistad, que yo le decía, haz esto. Y Dayanara se bebía las lágrimas, bajaban así yo. Y ahí yo seguí trabajando con Dayanara y cuando bien eso, mi salón estaba muy bien. Yo la ayudaba en todo lo que podía. De hecho, cuando ella ganaba mis Puerto Rico con un vestido que yo le alquilo, que costó 50 dólares el alquiler. Y en ese entonces, pues era bastante dinero, 50 dólares también. Y con ese vestido que el pelo no era el mejor, fue que ella ganó. Y déjame decirte que fue una de mis mayores satisfacciones. Porque cuando yo veo una reina que triunfa, yo no veo solamente, yo no estoy mirando a la muchacha. Yo estoy mirando todo lo que hay detrás de ella. El trabajo que ha habido ahí. Hablemos, tenemos que hablar de Denise y de Zuleika, porque fueron dos reinas que pusieron a Puerto Rico por allá arriba. Brillaron muy alto y tuvo que ver todo contigo. Denise, que fue la primera. La primera. Denise, de hecho, fue una historia increíble porque yo fui de juez a un concurso que tenía la cadena JCPenney en una provincia, por así decirlo, en Puerto Rico, en Carolina. Claro, claro. Y entonces ella estaba en ese concurso, en un concurso muy pequeño, que lo hacían en el mall. Y entonces cuando terminó, que fuimos a felicitarla, yo vi en ella la proyección. Y de hecho yo convencí al juez que estaba en la humilde y al otro que estaba acá. Hay que votar por ella. Exacto, y como yo era la estilista famosa del momento, pues escuchaban a uno. Y logramos que ella saliera, pero yo no la conocía. Yo la voy y le digo, ¿por qué tú no te metas a mis Puerto Rico? Que no era mía la franquicia. Yo trabajaba de asesora del concurso, pues yo no podía asumir esa responsabilidad. Imagínate con un salón que tenía 75 empleados en la mañana y 75 en la tarde, que era un salón enorme, los 800 metros. Pero ya tú sabes, con una responsabilidad grandísima, porque fue un salón que costó 2.5 millones de dólares. Señor, ustedes no se imaginan, yo soy testigo, yo iba a ese salón, eso era muy fuerte. Yo no podía sacar esa inversión para irme a estar solamente en los concursos, que los concursos realmente no dejan dinero. Es más por pasión. Dejan mucha emoción, dejan mucha fama, pero no dejan dinero. Relaciones y dejan. Relaciones dejan también. Bueno, pues el caso es que yo le digo, Denise, ¿por qué tú no entras al concurso? Y ella me dijo, no, y la mamá vino y me dijo, no, ella está, su prioridad son los estudios, ella no va a entrar a ningún concurso y qué sé yo. Le dije, bueno, yo creo que yo te vi el potencial en la pasarela y creo que deberías intentarlo. Y la mamá me dijo, no, no, y ella me dijo, no, no, ella era muy tímida. Bueno, pasó, ella bailaba los domingos en un programa que tenía Héctor Marcano. Bueno, me dijo, ya lo más que me han dejado hacer es bailar en el programa porque ella era bailarina. Iba los domingos en un show dominical que tenía Héctor Marcano, y nomás creo que era domingo o sábado, pero bien. Y le dije, bueno, si te interesa, aquí está mi tarjeta. Me fui. Y a los pocos meses estoy en Plaza Las Américas y yo estoy por las góndolas y de repente me topo con la muchacha otra vez. Y le digo, oh, pero tú no eres la que ganaste lo del concurso de modelaje de JCPenney. Y me dice, sí, ¿cómo está? Le digo, bien. Y tú le digo, oye, el destino te está poniendo al frente mío. Vamos arriba. Y yo voy a juntar, decide, te entra al concurso. Y me fui. Un día ella llegó al salón y me dijo, yo quiero información. Y yo le dije, ah, sí, yo le di la información. Y de hecho, yo le dije, mira, si tú no tienes quien te prepare, yo conozco muchachos que están en los concursos que vienen a mi salón. Y a mi salón iban todas las reinas, todas las modelos, porque todas las portadas de revistas se hacían allá. Todos los programas de televisión venían las artistas a arreglarse. Y entonces yo le dije, yo conozco a una persona que trae candidatas aquí, te lo puedo presentar. De hecho, era un médico. Y la pongo en contacto con él. Cuando él la ve, Denise tenía un lunar de acá a acá. Y tenía huellas de acné. Y tenía su naricita, y que si las orejitas, y que si las cositas. Había que hacer el pal de retoque. Había que trabajarla. Y cuando el muchacho viene y la ve, él bajó de, como decir, de venir de Punta Cana acá para verla. El señor me dice, mira Magali, esa muchacha no tiene arreglo. ¿Qué dijo? Arreglo. Esa muchacha no tiene arreglo. Esa lunar que tiene ella, eso no va para ningún lado. Y además esa piel, ella tiene toda la piel llena de... De marcas. De marcas. ¿Y qué tú hiciste? Y yo le dije, bueno, pues está bien. Pero que el concurso no era mío. Yo solamente colaboraba de asesora y le vi a ella el potencial y entonces traté de que ella lo explotara. Claro. Bonita, pero había que trabajarla. Yo le dije, mira, entra al concurso, olvídate de las cosas más si encontramos otra persona que te ayude. No le hagas caso a lo que te dijo. Y vamos a ver cómo te va en el concurso. Claro, ni aún a los dueños del concurso. Yo le podía decir que yo estaba diciéndole a esta muchacha que se entrara así al concurso porque yo era la asesora y yo tenía un contrato firmado que nada más podía trabajar con la que ganara. O sea, que yo ahí me arriesgué incluso en mi posición. Es verdad. Entonces, nada, ella compite, le recomendamos gente y después ella la complementó con gente de ella. Yo me pongo, porque yo siempre he querido hacer retos. Yo le digo a mi jefe en el canal, le dije, yo creo que nosotros podemos hacer el concurso y si hacemos el concurso y tenemos una buena candidata, podemos ganar. O sea, ya yo había ganado con Dayanara, o sea, que ella había probado el sabor de ganar con una muchacha que fue un reto, que la directora decía, la directora de ese concurso era muy fina, una señora muy elegante, doña Ana Santi Esteban, que en paz descanse. Pero ella no era de los gustos de doña Ana, porque a doña Ana le gustaban las muchachas ya que vinieran hechas. Refinadas. Esta muchacha refinada y esta muchacha salió del campo. Claro. Y ella se sentaba al lado de ella y le decía, esta niña huele a verde. Ay, Dios mío. Y esa fue Dayanara. Esa fue Dayanara. Ella huele a verde, ya tú sabes qué le estás diciendo. Entonces yo todo eso me lo pegaba, lo tomaba como algo mío, personal, entonces luchaba más por eso. Y Denise, cuando esta persona y no era aceptada, a Denise la vinieron a ver ya en la preliminar. Pero yo convencí la gente, hice todo, revolqué el país, pero logré hacer el concurso allí. Yo dije, ahora el reto mío es ganar aquí. Y lo lograste. El canal me decía, es muy difícil que se gane en su propio país. Yo le dije, lo vamos a ganar. Y nos pusimos a trabajar con ella y logramos. Ella se me trancó en el baño el día del concurso. Y no quería salir, no quería salir por el tema de un lunar que ella tiene en la piel. Señores, y esta es la historia de Denise Quiñones, que ustedes saben que lo logró. Triunfó en su propia tierra, que es un reto. Pero vamos a regresar, hablándole también a esas jóvenes que nos están escuchando. Ya que tú tienes ese don y que lo desarrollaste, de poder ver un potencial. ¿Cómo saber cuando en esa chica hay un potencial y de ahí puede salir una reina? Ella nos va a dar los trucos. Volvemos en breve con la verdadera reina Magali Feble. ¿Por qué las puertorriqueñas adquieren más coronas? Por coger rating, pues él se inventaba toda la calumnia del mundo. ¿Aquí no se compran candidatas? ¡Suscríbete al canal!